Si la miro que le digo cuando la miro pasar El cuerpo se me estremece que no puedo ya ni hablar Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Si la miro muy cerquita que empiezo a estar tamoteando La del moño colorado Le traigo todo el día mareado Le traigo todo el día mareado La del moño colorado Le traigo todo el día mareado Le traigo todo el día mareado Le traigo todo el día mareado ¡Suscríbete! 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 ¿Cuáles velices se hacen? ¿Cuáles? Ah si yo los mire